Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Más allá Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared, creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad, creando una canción Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos Más allá Más allá Más allá A través de la gran oscuridad, creando una canción